Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timar con ustedes. Saben, los juguetes modernos a veces son tan sorprendentes que incluso te pregunto si los que los inventaron están bien de la cabeza. Y hoy les voy a enseñar unos juguetes a la vista de los cuales surge una pregunta. ¿Quién inventó este juego? Ah, sí, lo primero que quiero enseñarles es... Hangress. Es una parodia de algunos personajes famosos con nombres pues de temática como de retrepe. Todos estos personajes hacen slimes dentro de sí mismos y luego hacen popó con ese mismo slime. Eso es lo que dice, caca de slime. Es decir, sí, popó. Este como se habrán dado cuenta es Chewbacca de Star Wars. Pero aquí se llama Chukaka. Y tiene esta mirada en su cara como si estuviera, bueno, haciendo caca. Y por cierto, tiene su propio retrete aquí y también tiene dos componentes que tiene que comer y hacer popó slime. El siguiente personaje, o más bien una parodia de este personaje es, por supuesto, Harry Potter. Pero aquí se llama Harry Popper. También tiene como alguna cara de estar teniendo problemas en el estómago, estar a punto de hacer caca. Y también tiene un inodoro y dos componentes para slime. Y el tercer personaje probablemente sea algo del juego Fortnite. No lo conozco muy bien, pero tengo entendido que es Fortnite. O sea, el original es Fortnite. Y aquí escribieron Fortnite. También una mirada en su cara como si estuviera a punto de hacer popó. Su inodoro y sus componentes. Bueno, vamos a probarlo. Ahora veamos a ver cómo funciona todo esto. ¿Cómo se supone que deben jugar los niños con estos extraños juguetes? Así que primero desempaquemos a Chukaka. Y veamos pues cómo funciona. Aquí está el juguete como tal. Miren, abre la boca. Tiene una lengua interesante. Tiene una válvula. Por cierto, le levanta la pata y el trasero se abre. Oh, miren, ha hecho caca. Está toda amarilla. Chicos, ¿qué han inventado esta locura? Los brazos se mueven. Miren, qué gracioso. También viene con un inodoro como este donde hará su popó, su caca. Aquí es donde se creará el slime. Y también hay una cosa como esta en el kit. También una parodia de algo famoso estadounidense. En este caso es KFC. Aquí es un poco diferente. Dice Kentucky Fried Mermaids. La idea es que es una especie de comida mala y poco saludable. Y estos personajes se la comen. Y luego hacen un popó horrible. Luego hay dos ingredientes para hacer el slime. Estas cosas y polvo. Y también están estas instrucciones. Y están dibujados todos los personajes. Que solo hay uno. Echen un vistazo a ver si encuentran alguno que conozcan. Ya yo veo a Spider-Man. Por cierto, entre la comida basura Burger King, otros, algunos otros. Pero no veo a McDonald's. McDonald's pagó dinero, seguro, ¿verdad? Tortilla Turtle. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Abrimos la boca de nuestro personaje. Listo. Tomamos el primer ingrediente. Un poco de polvo. Lo ponemos en su boca. Segundo ingrediente. Tiene algunos ojitos. Lo ponemos en su boca también. Luego abrimos el recipiente con comida mala. Sacamos una bola como esta. Es necesaria para remover. Y también la echamos a la boca. Y le echamos aquí el agua. Cerramos la boca. Y agitamos durante un minuto. Ahora cogemos el inodoro. Abrimos la tapa. Levantamos una pierna. Y luego levantamos la otra. ¡Oh no! Se ha hecho caca. Sacudimos todo. Cerramos el botín. Y ahora tenemos que dejarlo cinco minutos. Para que el slime madure dentro del inodoro. Ahora pasemos al personaje de Fortnite. Así se ve. Miren. También ha hecho caca. Ahí está todo amarillo. También se abre así su cabeza. Tiene un inodoro en el set. Un kit para el slime. Lo que comerá. Y también algún paquete de comida basura. También hay un globo. Abrimos la boca. Y le echamos los polvos primero con esto. Y luego con los ojitos. También dejamos caer un globo aquí. Y lo llenamos de agüita. Ahí hay alguna aranjita. Lo cerramos. Y lo agitamos durante un minuto. Abrimos el retrete. Y ahora tenemos que ir al baño. Levanto una pierna. Luego la otra. No. Ahí. Ya. Y ya hizo pupup. Chicos. ¿Quién inventó esto? Miren. Los ojos están nadando en caca. Lo cerramos y dejamos que el slime también madure. Y el tercer personaje de Hank Griss es Harry Plopper. Eso sí. Miren. Tiene una bufanda. Es increíble. Incluso tiene una cicatriz. Miren. Aquí hay una chapita. Y también hace caca. Claramente. Como comida basura. Squirtseed. Squirtseed se llama. Es algún tipo de galleta. También tiene un globo. Y viene con una bolsa como esta. Y en vez de ojitos. Miren. Hay algo de purpurina aquí. Chicos. Que claro. Es un mago. Así que su caca debe tener purpurina. Sí. Los quedadores tienen buen sentido del humor. Así que lo abrimos. Vertemos el polvo. Añadimos la purpurina. Hay mucha purpurina. Qué lindo. Miren esto. Echamos el globo allí. Listo. Echamos el agua. Ahora tiene un color interesante. Lo cerramos y agitamos. Muy bien, Harry. ¿Estás listo para ir al baño? Sí, estoy listo. Estoy listo. Abrimos el retrete. Levantamos una pierna. Levantamos la otra. ¡Oh, no! Listo. Feliz alivio, Harry. Qué caca mágica, ¿no? Y lo dejamos todo para que madure, por supuesto. Y ahora, chicos, podemos ver quién comió, qué y quién defecó, qué. Bien, han pasado 10 minutos y estamos... Estos slimes en los retretes deberían haber madurado ya. Vamos a comprobar para ver lo que tenemos aquí. Vamos a abrirla. Como recuerdan, era líquido. Y miren, se ha solidificado. ¡Wow! Miren, esto es un slime súper interesante. Y además tiene ojos. ¡Oh, esto está increíble, por supuesto! ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que se supone que es gaga, no? Bien, ya lo hemos visto. Veamos lo que tiene este personaje. ¡Wow! ¡Es precioso! ¡Naranja! ¡Orange! ¡Qué lindo! ¡Está gelatinoso al mismo tiempo este slime! ¡Está muy cool! ¡Miren! Es la misma consistencia que el slime que tenía el monstruo. ¿Lo recuerdan? La que le pusimos en la boca. Tenía una licuadora en el estómago. Es muy parecido. Bien, y ahora Harry Potter. Tiene un slime de purpurina. ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? Miren, esto es el espacio exterior del cosmos del universo. Vale, esto no está del todo cuajado. No creo que esté bien removido. Necesito un poco de agitación más. Está un poco líquido. Tal vez debería ser, no lo sé. Miren qué hermoso es. ¡Wow! ¡Vamos! Es la caca más bonita que he visto en mi vida, sinceramente. Pero eso no es todo lo que quería mostrarles. También es a este juguete raro. Y ahora se los voy a enseñar. Quizás ya conozcan esta cosa. Es muy popular. Es un huevo. Es una yema como esta. Pero no cualquier huevo, sino un huevo eructo. Este era un huevo para hacer caca. Y este es un huevo para eructar. Viene con un paquete como este. Ahora vamos a cortarlo. Hay una especie de slime aquí. Y vamos a ver la consistencia. Exprimámoslo. Vamos a exprimirlo aquí. ¡Uh! ¡Qué líquido también! ¡Bien! Vale, es como una yema de huevo. ¿Cuál es el punto de esto? Coges el huevo, lo exprimes y te lo llevas a la boca. Mira. Ahí lo... Ahí. Vamos, come. Come, come. Come. No quiere comer. Uh, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos, vamos. Listo, listo, listo. Ya lo tiene. Y luego te pones así. Aquí se le ocurre esa locura, chicos. Amigos, esto es asqueroso. Uy, me siento un poco mal. Bien, chicos. Este es el tipo de juguetes para hacer caca y eructar que tuvimos en nuestra reseña de hoy. Y en general, ¿qué les ha parecido? Me interesa su opinión. Si se puede permitir a los niños jugar con ese tipo de juguetes. O preferiblemente no. Escriban en los comentarios. Bueno, me despido a todos ustedes. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Adiós, adiós.